Música Miren a quien les tengo aquí hoy Bienvenidos al pelotón de carne y su sazón Esto era una cosa que ustedes no esperaban Pero aquí les tengo hoy en la vertica Porque quiere comer harina Pero si ella quiere comer harina Se la tiene que ganar Porque el cielo lo único que cae es agua Salía a buscar un mandado que tenía que buscar Y pasaba en su casa Le dije arriba que nos mudamos Y aquí atrás Y dice que tenía ganas de comer harina con carne puerco Pero bueno pues si tú quieres harina con carne puerco Tienes que cocinar mi amor Tienes que cocinar Saluda a tu gente ¿no? Bueno mi gente ¿cómo están? Aquí me bajaron a la cañona Porque hace día tengo que comer harina Y allá me fue a buscar y me dijo que la tenía que ganar Que la tenía que hacer Claro Si no se la gana no come harina No porque es muy rico Ya está la gana que yo lleve la comida No No me parece Tuve que venir para acá No me he quedado de voto Si quiero comer harina Están por ahí Así que vamos a hacer una harina de maíz seco Que yo haya que ser hecha en otra ocasión Ustedes normal Hoy se la voy a hacer con La tutoría De vestica Que yo sé que a ustedes les va a hacer de su agrado Y vamos a comernos una harina de maíz seco Con carne puerco Les voy a volver a mostrar paso por paso Porque sé que siempre tienen duda Con el problema de la harina Se las voy a mostrar paso por paso ¿Ok? Entonces mi gente Síganme Que les voy a enseñar lo que vamos a utilizar Entonces vestica A cocinar Si no No come Esto es lo que vamos a usar Mire Ya yo picoteé la carne Que vamos a freír la carne puerco Allí tenemos la vitanova que hice Bueno que al final ustedes no han visto el video Pero lo van a ver O no sé si ya cuando yo ponga la harina Ya habrán visto el video Pero no importa Aquello es puré de tomate Salsa vitanova Ajo, cebolla, ají Ajícito, cachucha Aquí tengo la sal Allí Aquí tengo un poquito de comino De sazón completo Y hojita laurena Y aquí tengo la harina ¿Ves picando los sazones mami? Bueno vamos a meterle mano entonces Ya yo piqué la carne Pica tú los sazones Ya la carne está picada Vamos a meterle mano entonces Ajá Para poder matarme los deseos de comer harina No, si no No va a comer harina Obviamente Miren Siempre les explico Yo compro la harina No me interesa la marca Yo compro la harina Un paquetico De la gorda Un paquetico Un paquetico de harina Gruesa Un paquetico de harina Blanda Como ven No es ni la misma marca Pero era la que estaba en especial Y yo compro la que está más barata Porque la marca No tiene nada que ver Ok Entonces Les he explicado Que si lo hago con Con la harina gruesa Queda muy gruesa Sola Y si lo hago con la fina Queda demasiado fina Entonces miren En esta ocasión Como vemos poca gente aquí No hay mucha gente Yo voy a echar Bueno yo voy a echar todo Y la que queda se la doy al vecino Ya Miren Vamos a echar el paquetico De la harina fina entera No voy a medir nada Porque al final lo eche entero Yo creo que este es igual Bueno déjame medir No me gusta hacer poquitas cosas De todas maneras Yo voy a al vecino Por allá atrás por el patio Y se la doy Igualito a su madre Ajá No le gusta hacer poco No Entonces Vamos a echar la harina gruesa Ven Ya echamos las dos harinas La gruesa y la fina Espero que lo vean bien ahí Ahora En lo que mami termine De picar los sazones Yo le voy a echar agua A la harina No porque de todas maneras Me va a llevar el mismo trabajo A hacer un poquito Que hacerla completa Y de todas maneras Si la que queda Se la puedo dar a alguien Pues ya se la doy Miren Ven Ya lo eché aquí en agua Están mirando ahí Déjenme bajar la cámara Para que puedan ver bien Miren Ven Ya lo eché ahí en agua Esta es la forma De lavar la harina Ya aquí uno la deja Y ella se asienta Y entonces Ya después que se asiente Pues entonces Es que Es que le botamos El agua completa Y nos quedamos con la harina Vamos a echarle más La cantidad no importa Porque yo parece Que no he explicado bien Cuando he hecho la harina No he explicado bien Y bueno No quiero que vuelva a suceder Y quiero que ustedes Se queden satisfechos Con la receta de la harina Entonces esto Lo voy a poner para otro lado Para que no moleste ahí Ya ustedes saben Que está esperando ahí Para sentarse Ya vamos a esperar A que se asiente Entonces ahora En esta olla Voy a echar la carne Para irla friendo Porque en esa misma olla Es que voy a hacer la harina No es que de hecho La voy a tener que cambiar Porque yo cogí esta olla Yo cogí esta olla mami Porque era Era No iba a hacer el paquete completo Pero si voy a hacer El paquete completo No, yo creo que ahí cabe No, ahí no cabe Bueno, pues entonces Voy a pasarla Para esta caldera Que es más grande Ahí mismo Voy a freír La carne Aquí mismo En esta caldera Entonces En lo que me han picado Eso son Y yo me voy para el paquete Freír la carne Y el fogón del patrio Bueno, pues ahí tenemos Ahí tenemos La chula de Vertica Yo sé que para ustedes Va a ser un gusto Tener a Vertica Aquí de ayudante mío Mira mami Me echa el sofrito Me echa el godoverso En el Ajá En el En el platico ese Ya yo estoy afuera Friendo la carne puerco Y entonces Ahora Hace una clase De calor ahí afuera Que es parte de la Mi figura de rostro Ay mi madre Yo les voy a decir a ustedes Yo en Cuba Ya tenía aire acondicionado Caballero Pero no es fácil Que no No Lo facilito Uno se acostumbra A lo bueno Si Si a lo malo Uno se acostumbra Díganme ustedes A lo bueno La verdad que Hace una clase De calor en ese patio Que para qué Pero bueno Hace calor y todo Pero nos trasladamos Para el patio ¿Estás dispuesta a Vertica? ¿Qué remedio? Ah bueno Pues vamos allá No, ella se defiende Como gato boca arriba No se vayan a creer ustedes Vamos para el patio entonces ¿Qué remedio? Si quiero comer la harina No, imagíname tú Del cielo No me hagas agua Mamá ¿Qué tú piensas? Miren Ustedes ven Quita el plato Mami Para mostrarle aquí a ella Miren Ustedes ven Como la harina se asienta Ven Miren Les voy a enseñar Ven como ya la harina Está asentada Miren Ven Ahora si Ahora es como No le voy del agua Pero bueno Obviamente Que no lo voy a hacer ahora Porque tengo que esperar A que se fría la carne Que esté eso frío Y todo lo demás Pero para que ustedes Vean como la harina Se asienta Bueno Como pueden ver Aquí estamos Friendo la carne ¿Ven? Como les dije Ahí Y como ya la carne Está a punta Para ver Entonces Le vamos a echar Hecho frío El ajo La cebolla Y el ají Vamos a echarle todo El ajo La cebolla Y el ají Ustedes saben Como va a quedar Esta harina Con carne de puerto Ya ahí Le echamos El comino El sazón completo Y la hoja de laurel Yo sé que a ustedes Lo que más les va a gustar De este videíto Hoy Es haber visto Vertica Yo sé que sí Ahora le vamos a echar La La salsa Que hice Que no sé Cuál video Le subo primero Si esto es de la salsa Pero no importa Hay orden De los factores No altera el producto Mami Cógeme agua Ahí en ese pond O mira Espérate Cógeme De esta calderita Mami Para que yo vean La cantidad de agua Que yo he hecho Para hacer la harina Vamos a hacer Bien rico Ahí el sofrito Ahora yo voy a poner La olla De agua Que eso es otra cosa Que me han preguntado Ustedes Cuando hago la harina La hago En la olla de presión Como pueden ver Esto es una olla de presión Y Pero le pongo la tapa Pero no le pongo el pitón La dejo que bote Que bote todo el aire Ven Dame un poquito más Mami por favor Porque es mucha harina ¿Eh? Sí Sí Es mucho Ven Le voy a echar Otro poquito más De agua Que esté la olla Por la mitad ¿Verdad mam? Esté la olla Por la mitad Ahora Alcánzame la sala Ahora vamos a echarle la hazaña Y ahora vamos a esperar A que el agua esté bien caliente Para entonces Echar la harina Así que ya Cuando eche la harina Les mostraré Mi gente Esto no es fácil Caballero Esto no es fácil ¿Eh? Esto no es fácil Friega Porque si no friega No come Mira para acá No, no Esto no es fácil La verdad Que no traen algo A trabajar Para comer Un plato Al harina Bueno mi gente Miren Como pueden ver Ya le voy a botar El agua a la harina Porque ya que está caliente Ya Ven Ya le he botado El agua a la harina Miren si se veis Ahora vamos para el paquete Echar la harina Vamos para allá Porque ya que el agua está caliente Me estoy carriendo Porque la pongo a fregar No, no, no Porque ya se quiere comer La harina Y no puede ser Ven ya como está el agua Entonces ahora Le vamos a agregar la harina Yo creo que ahora si No vayan a tener duda De la harina Porque parece que Cuando yo se las he mostrado Le ha faltado Me ha faltado algo Por mostrarle Yo creo que ahora Si no vayan a tener duda De como yo hago La harina de maíz Mami coge ahí por favor Un país para fregadero Ven Ahora la revuelven un poquito Hasta que ella cuaje Para que no se haga grumo Pero un poquito nada más Ven Ya esa harina No hace falta Ni revolverla más Ni nada Ven Media cartera de agua Dos paquetes de harina Dice mami Que el cartero de harina Que voy a hacer Le va a roncar Bueno Con carne puerco Como ustedes la querían Pero les voy a decir algo Con carne puerco y todo Pero yo Esta que está aquí Yo me la voy a comer Con huevo frito Porque a mí En la vida real Como me gusta la harina Es con huevo frito Ven Ya ahí Mami Dame acá un poquito de agua Hay que echarle un poquito Más de agua Está muy espesa Espérense Hay que echarle un poquito Más de agua Miren como está esa harina Miren Y le voy a echar Otro poquito más De manteca puerco Porque en realidad Era mucha harina Así que Vamos a echarle Otro poquito más de harina No quiero escogerle Luna a Berta Con la harina Aquí tengo otro Aquí tengo otro Conectado con la harina No quiero escogerle Luna a Berta Que harina es Luna ¿Qué luna soy yo? Ellos me están haciendo trabajar Si no No me da la harina Todo el mundo quiere la harina Todo el mundo está esperando Todo el mundo quiere escogerle Luna a Berta Y no puede ser Esa mantequilla de puerco Caballero Ay mi madre Que vive el colesterol En cara y su sazón Dios Vamos a ponerle la olla La tapa otra vez Porque le falta un poquito Entre tanto Voy a ir friendo huevo Entonces en la otra hornilla Está la ¿Está un poco de agua? Sí mami Pero no me cabe en el frigida Oye No lo ve si cabe No sé si cabrá ahora No porque se la siente flota ¿Te gustó la pizza ahí? Riquísima quedó Mira voy a echarle Este chicharroncito Que tenía ahí en un naglito Mira mami Lo voy a echarle Este chicharroncito También a la harina Que encontré Este chicharroncito Ahí en el frigidaire Se los voy a echar también A la harina Como tengo gente aquí Espera ¿Eh? ¿Tú no comiste pizza? ¿Que tú no comiste pizza? No Tú estabas borracho Tú estás loco Ay dice mi hijo Que no comió pizza Ay está loco Y la mandada pizza Que se dio Menos mal que el fresquito Vamos a freír los huevitos Mami dame acá el plato Antes que te sientes Por favor El plato ya no voy a puse Ahí para echar los huevos No para irlo friando Porque después no me dan tiempo Cuando caiga la harina ahí en la mesa Enseguida quieren los huevos fritos Y lo quieren todo Así que vamos a freír ahí Un poco de huevo Porque tengo unas cuantas gente Esperando por la harina Para que sepan ¿Qué? ¿Qué? ¿Ponerla en YouTube? No sé Ya yo la estoy poniendo mami Ya tú estás saliendo En las redes sociales Ya tú eres famosa Ya Ya tú eres una gente de famosa Ya Ya tú no puedes andar por la calle Regada por ahí Como un huevo y aquí Ni nada de eso Bueno señora A mí me gusta el huevo así Blandito la verdad Así con su mantequita de puerto Así en barradito Así Ay mamá Miren eso Qué belleza Miren eso Qué belleza Entonces así sucesivamente Lo voy a ir friendo todos Porque tengo que freír un puñado Entonces mi gente Ya esta harina lleva 20 minutos en la olla Lo suficiente Para ya comérsela Ya los huevos están fritos Y ya esto está Entonces como ya esto está Obviamente Que lo vamos a hacer Yo tengo el uno ¿Te he hecho más mami? No pero yo no sé si quiero más Dice Berta que ya tiene el uno Mami ponte para allá Porque ahí te va a dar un golpe o apurar si piensas Ponte para ir a otro lado Entonces ya vamos a servirle Y a comer harina Miren cómo está Mandad y zumbad Mandadita y zumbadita Ustedes creen Miren esto Miren esto Bueno pues mi gente Como pueden ver Ya está la mesa servida Ya esto está listo ya Harina con carne puerco Huevo frito Para que le guste Porque a mí como les digo Como me gusta es con el huevo frito Y Eh Aguacate Ya así oiga aquí Que no falta nada Ya esto está listo ya Así que ya Avertica va a almorzar Y obvio que yo también voy a almorzar Así que Ya saben Los invito Si quieren comerse una harinita Con huevo frito y carne puerco Pues aquí está lista Bueno mi gente Pues entonces aquí tenemos La harina servida Ya vamos a comer Vertica ¿Cómo está la harina mija? Así me gané la harina Tuve que trabajar Pero me la gané Te la gané ¿Eh? Pero como estaba Yo la gané Especial Especial está Viste Entonces mi gente Vamos a despedir esto La harinita La harina está Obviamente Espectacular Y bueno Con francia Avertica Que hace el otro día Que estaba Con el perro de la harina Pero yo le dije Espera el domingo Y el domingo Con más harina Así que Ya vamos a despedir el video Los quiero Mami Despídete Bueno mija Los quiero Y no sueltan la harina Pero no sueltan la harina Miño Los quiero Pero no sueltan la harina Tengo miedo Cari Porque me la quite De la harina Evo Saluda Porque la gente Me dice Que tú me vas a hablar Hablo un poco Y ahora con la boca Yendo Pues yo hablo menos Menos todavía Que eres muy bueno ¿Eh? No sé por qué Me dicen a mí Que eres muy bueno Ay no sé Por qué te lo dirán Porque no es bueno No es verdad Yo no sé Ay yo no sé Esta vertica No es fácil Bueno mi gente A los dejo Chao pescado Y espero que tengan Un feliz domingo Y ahorita nos vemos En el video De la vida nueva ¿Ok?